Hola que tal a todos, muy buenas amigos míos, yo soy Aldo y estoy muy contento, muy feliz y bastante emocionado de poderlos recibir Amigos, hoy no es un día como cualquier otro, hoy no es un día común, al menos no para mí Ya que hoy es un día bastante especial y enseguida les voy a platicar el por qué, cómo es que hemos llegado hasta este momento Y ay, estoy bien emocionado la verdad Y es que amigos míos, ya hemos llegado a mil suscriptores Ay Dios mío, cuánta felicidad, ya somos mil amigos Y eso claramente me pone muy contento y muy feliz y quiero iniciar diciendo muchas, muchas gracias Gracias a ti que ves mis videos, gracias a ti que estás viendo esto en este momento Y gracias a ti que no te pierdes ni uno solo de mis videos o que de repente le das click porque te apareció por ahí Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, también muchísimas gracias Y creo que amigos míos que yo sé y entiendo, sé y entiendo que quizá para muchas personas dirán Como que mil, nada más mil y quizá son números que no apantallan a nadie Que por supuesto no son a mí, porque esos números para mí son muchísima gente Y es algo muy personal y muy bonito todo esto Porque es algo que hemos estado construyendo desde hace muchísimos años ya Incluso pues yo seguí en la escuela, seguí en la universidad estudiando Cuando opté por comenzar a subir videos a esta plataforma Y para ser súper honesto, no recuerdo cuál fue mi primer video O no recuerdo por qué dije, hoy quiero comenzar a subir videos en YouTube Pero lo que sí me acuerdo es que fue por allá de finales del 2016 que dije Ok, está padre, estoy en la universidad, estoy comenzando a editar Me gusta este mundo de las cámaras Me gusta mucho compartir historias, me gusta mucho crear historias Y es así como muy resumidamente nació este hermoso canal de Aldo GC Porque por supuesto le tenía yo que poner mi nombre Ya que si ustedes son seguidores del canal Pues saben que no nos enfocamos únicamente en un tema Y para ser 100% franco con ustedes Esto es algo que me llena, que me apasiona El hecho de probar nuevas cámaras El hecho de intentar nuevas tomas, nuevas transiciones El hecho de sentarme a editar y frustrarme muchas veces con el programa de edición Durante 3 o 4 horas o quizá más Es algo que de alguna forma me llena demasiado Yo no sé cuáles sean los caminos de la vida o los planes que Dios tenga para mí Sin embargo hacer YouTube en verdad es algo que me gusta demasiado Y espero nunca poder dejarlo Y es que a pesar de que esto por supuesto es una constante de seguir trabajando De echarle muchísimas ganas De pensar en muchas ideas que quizá sean interesantes para alguien más Es algo que yo pues quiero seguir realizando Porque esto amigos míos ya es un sueño que ya inició Que ya comenzó para mí No estoy solamente luchando por un sueño Estoy siguiendo viviendo mi sueño Y por ahí hay una frase que dice que intentarlo no te va a garantizar el éxito Pero el no intentarlo si te va a garantizar el fracaso Entonces con base a esa frase por supuesto que cada día lo estoy intentando Cuando no estoy editando estoy grabando Cuando no estoy grabando estoy pensando y escribiendo ideas para el canal Porque en serio esto es algo que me llena muchísimo Y quiero iniciar agradeciendo a mucha gente que ha sido parte de todo esto Gracias a mi papá, a mi mamá Que han invertido en mi educación Que me han apoyado pasándome el auto El hecho de que únicamente me den muchas ideas para mí es algo increíble Y el que apoyen mis sueños El que intenten alentar lo que yo considero que son mis talentos Lo agradezco demasiado Muchas gracias a mi papá, a mis amigos, a mi novia Y a muchas personas que me han apoyado siendo mis camarógrafos Y muchas veces yo les tengo que dar indicaciones sobre cómo grabar Y ellos con muy buena actitud y de muy buena gana me apoyan Y eso créanme que lo aprecio, lo agradezco Y espero ser lo suficiente para mostrar mi gratitud Y que ustedes también sientan mi apoyo Gracias a todos aquellos que me han dicho que sí a una entrevista Y a los que me han dicho que no También muchas gracias Gracias a todos aquellos que cuando salimos de repente Yo estoy tan enfocado en mis encuadres, en mis tomas, en mis escenas Que de pronto puedo perderme en el mundo exterior Pero ustedes siempre han sabido aterrizarme y regresarme A que no pierda la esencia de lo que nunca se va a grabar Que es al final de cuentas lo más importante Porque se queda en la mente y en el corazón Y por supuesto en los recuerdos que al final del día son para siempre Muchas gracias a ti que me estás viendo Gracias a ti por suscribirte Porque aún sin conocerme Me das la oportunidad y el privilegio De entrar a tu mundo, de entrar a tu vida Y eso es algo que no sabré nunca cómo pagarte Aparentemente he llegado a mil personas A mil corazones, a mil mentes Y cada uno tiene una historia Y el que tú quieras escuchar las mías Es algo que estaré muy emocionado de seguir compartiendo Y muy agradecido Y por ti es por quien le voy a echar Le voy a echar muchísimas ganas Y por supuesto me quiero dar las gracias a mí A mí porque no he dejado de luchar A mí porque no he dejado de creer en mí Porque creo en mis capacidades Porque creo en esta pequeña cámara Creo en todo lo que el poder de internet de YouTube pueda hacer Y eso es algo que, bueno Me entusiasma muchísimo Porque hacer YouTube me ha llevado a conocer mucha gente Me ha llevado a decir Si quiero grabarlo Si quiero ir Por el simple hecho de compartirlo con todos ustedes Entonces sí A este hombrecito De un metro cuarenta Le agradezco muchísimo El que sigas ahí El que apesar de los pesares Sigues aquí echándole ganas Sigues grabando Aldito que sé Gracias a ti también hermanito Y bueno Si tú que me estás viendo también Quieres iniciar con un proyecto en YouTube En TikTok Algún proyecto audiovisual O simplemente algún sueño O proyecto que quieres realizar Te diría que le pongas muchísimo empeño Mucha constancia Mucho trabajo Y mucho amor Pero con el amor puedes lograr lo que sea Ya que el amor al final de cuentas Es que nos motiva Es lo que nos motiva A seguir luchando por estos sueños Por este caminar Y simplemente disfrútalo también Disfrútalo Y el sueño ya inició desde ahora Pero tienes que atribuerte a decir sí Cuando quizá muchos te digan que no Tú cree en ti Confía en tus habilidades Confía en ti mismo en verdad Así que bueno amigos míos Este fue mi pequeño video Comentando Explicando Y agradeciendo Los mil suscriptores Fue un especial Pero pronto voy a hacer un video Justamente celebrando Los mil suscriptores Así que espérenlo Va a estar buenísimo Va a estar increíble Y muchísimas gracias de nuevo Por ser parte de la locura Del viaje por mi vida Soy su amigo Soy su compa Y sin algo les puedo servir Por supuesto aquí andamos Suscríbanse por favor Nos echamos otros mil suscriptores